Siempre Si intentaras En el cielo a tu casa Con un acertado Después de otra vez Si te ganas no me explicar Esa parte de ti No me para siempre Tienes que ser feliz Donde el tiempo pasó En el costado Como un huracán De todo ser yo Y si miras mi corazón Es escrito en la profesión Es para siempre Para siempre Para, para, para Para, para, para ¡Vámonos! 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 ¡Necido una besa, a mí Godd하는데! ¡Necido una besa, a mí Goddard! ¡Necesito una besa, a mí Goddard! ¡Necido una besa, a mí Goddard! ¡Yo no me he he333cje! ¡Necido una besa, a mí Goddard! ¡Nick! ¡ 와 Department! Gracias por ver el video.